Cambia mucho para los deportistas olímpicos que tenían pactado este año competir y que se les cambia toda la planificación para el año que viene. En el caso de Lola estás hablando de una deportista joven, pero hay muchos que estaban ya de repente en límite de edad y que un año que se les postan en los Juegos Olímpicos les cambia mucho en lo físico. ¿Se sabe fecha o algo? La misma fecha, la misma fecha. Era julio, o sea que se traslada para el 2021. Julio-agosto del 2021. Muy bien, nos vamos al móvil. Nos vamos al móvil, estamos contigo. Hola amigos, nuevamente. Tengo tremenda novedad, si nos están mirando de cualquier parte del país, miren, les cuento que llega Autoshow para más o menos todos lados. Yo le tengo tremenda fe, recién hablamos con Fernando Herrero, que tuvieron la primera experiencia en el Centro de Convenciones de Punta del Este, pero ya se están por expandir por todos lados. Contanos cómo fue esta primera experiencia de Autoshow, qué es y cómo va a seguir este camino. Hola, buenos días, gracias por estar por acá. Bueno, Autoshow nace en Maldonado, en Punta del Este, en el Centro de Convenciones y con el apoyo del Ministerio de Turismo y en la Intendencia de Maldonado. Y a partir de ahí, bueno, y debido un poco al éxito y a la buena experiencia que tuvimos, empezamos a contactarnos con distintas Intendencias del Interior. Y bueno, fue increíble. Las puertas se abrieron rápidamente. Este, de hecho, ya para el próximo fin de semana vamos a estar en Florida. Para la semana siguiente, Durazno, Flores, Colonia, Carmelo. Bueno, y así vamos a recorrer un poco todo el país. Yo te preguntaba, ¿por qué Autoshow y no Autocine? Bueno, en realidad nosotros nacemos con este proyecto casi prácticamente al mismo tiempo, te diría que hasta antes de los proyectos ya instalados en Montevideo. Pero bueno, por un tema de tiempos nosotros nos demoramos un poco en la salida, nos replanteamos el nombre y la propuesta y a partir de ahí lo que hicimos es decidir salirnos solo del segmento de cine para irnos un poco al show. Con el plan, obviamente, de cuando estén dados los permisos, poder dedicarnos a hacer shows en el mismo formato de Autocine. Por ahora lo que sí está ocurriendo son las películas. ¿Dónde podemos ver qué películas, cómo sacar las entradas? Bueno, en realidad Autoshow está apoyado por Habitat, o sea que en cualquier parte del país lo podés comprar a través de Habitat. Y aparte en www.mientrada.com.uy, si lo querés hacer de manera digital. Y bueno, ahí en nuestra página de Instagram en autoshow.com, autoshow.uy y autocine.uy podés ver lo que va a ser toda la cartelera de cada departamento, toda la información, absolutamente toda la información a través de nuestras redes. Fernando, el Autocine está pensado para evitar las aglomeraciones, pero de todas formas, ¿no? Como continuar con esta nueva normalidad, ir cada vez implementando cosas nuevas. ¿Qué medidas se toman y cuáles son los protocolos de seguridad de este tipo de cine? Los protocolos son los que nos rige el Ministerio de Salud Pública y la OMS. Obviamente no hay ningún tipo de contacto en ningún momento con ninguna persona que vaya a ver nuestra película. Obviamente, si deseás tener cero, absolutamente cero contacto, comprando la entrada a través de mi entrada, llegás al lugar, nosotros te quemamos el QR de la entrada, ni siquiera tenés que bajar la ventanilla, los acomodadores te ubican en tu lugar y después te vas sin haber tenido absolutamente ningún contacto. Eso es un poco lo que nos exigió el Ministerio de Salud Pública y así lo llevamos adelante en Maldonado. ¿Y el vehículo es sí o sí auto? Definitivamente tiene que ser de esa manera, es la manera más segura y es en la que todos estamos tranquilos para que no pase absolutamente nada. ¿Cómo se reproduce la película a nivel auditivo? Porque visualmente es la misma pantalla para todos, todos tienen buena visión, está acomodado justamente el lugar para que todos vean bien y que todos se estaciendan de manera correcta, pero para escucharla, la escuchamos desde la radio, ¿hay que bajar las ventanas? No, no, por supuesto que no tenés que bajar las ventanas, la URSEC nos dio una emisora, si mal no recuerdo, es la 90.3 para todo el país, aunque se va a ir ajustando en cada departamento. Después la película, a diferencia de las propuestas que hay en Montevideo, nuestras películas van a ser dadas a través de una pantalla de LED, LED, P6, Full HD, que bueno, te permite mirar la película a una calidad absolutamente alucinante, aparte del tamaño de nuestra pantalla es aproximadamente de 15 metros por 7, es una pantalla grande, grande, grande. ¿Cuántas personas pueden ir por auto? ¿Puede ir el auto completo? Por supuesto, nosotros recomendamos que no sean más de 3, 4 igualmente, si el auto es grande, lo pueden disfrutar de buena manera, pero tenemos casos en Maldonado donde fue papá, mamá, la abuela y los dos niños, así que bueno, no sé, eso dependerá de cada uno. Está buenísimo también repasar que parte de los recaudados será todo para... todo no, parte de los recaudados será para el fondo de coronavirus. Nosotros, el plan de este proyecto desde el principio fue que parte de los recaudados sea para el fondo coronavirus y aparte, dependiendo de la intendencia y de lo que arreglemos con cada una de las intendencias, hacemos una donación puntual en cada departamento, que puede ser desde un comedor o desde lo que la intendencia nos diga que es necesario con el fin, obviamente, de ayudar o colaborar con lo que podamos. Perfecto, entonces para repasar, se van a canelones, a flores... Bueno, vamos. Próximo fin de semana, Florida. Florida. Siguiente fin de semana, Durazno. El siguiente, Flores, después nos vamos a Colonia, Carmelo, seguramente Nueva Palmira, y bueno, Soriano, Tacorenbó, todo el país. Iremos viendo un poco, ajustando, eso va de la mano un poco de las intendencias y de ajustar las fechas y hacerlo en fechas y con buenas fechas y con buen clima para que todos puedan disfrutarlo. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ustedes, gracias por venir y bueno, los esperamos. Así es, estaremos entonces paseando con esta actividad divina que ya está por llegar a todas partes del interior. Buenísimo, Cami, te iba a decir justo, Cami, que te tocaste el pelo, qué linda estás, qué linda que estás peinada. Muchas gracias. Y eso que hoy es un día tremendamente húmedo, pero llegó de agua a nuestras vidas para salvarnos, que es parte del equipo de Amor Mío, que quedan Soca y Gestido. Les súper recomiendo que se pasen para hacerse un peinado, para hacerse el color, para hacerse lo que sea, porque hacen todo divino. Así que controlamos esta humedad solamente con una manito de Amor Mío. Gracias, Cami. Beso grande, cuídate. Chau, chau. Y estamos en la cocina, ¿qué hay más? En la cocina varias cosas, pero primero vayamos por parte, dijo Chayel Stripador. A ver.